¡Suscríbete! ¿Qué pasa, señora? ¡No! 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 Es que hace mucho tiempo que no tenía ese sueño. Es horrible ese sueño. Pensé que no iba a volver, pero aquí está. Aquí está ese sueño. Por favor, Yoselina, ¿me vas a salir ahora con que tienes escrúpulos o sientes culpa? No, por favor, a mí la muerte de Edgar no me importa. ¿Pero qué pasa si nos descubren? ¿Qué pasa si nos descubren? Dime qué pasa, mamá. ¡Esto no va a suceder jamás! ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Y si alguien sabe que tú lo mataste y yo me quedé callada? ¡Dime qué tal qué pasa! ¿Eso cómo lo sabes? ¡Cállate! 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 Perdón, pero los gritos se escucharon hasta el pasillo. ¿Pasa algo? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!